Muy bien mis queridos Gutabobs, continuamos con un poco más. Nuestro protagonista ha salido victorioso de esta batalla contra la familia Berkley. Sin duda alguna bastante intenso todo lo acontecido, pero Leon de una forma u otra siempre tiene todo lo necesario para salir airoso del peligro. Pero justamente cuando el guía había utilizado un orbe para transformar a lo que viene siendo la flota de la familia Berkley en una especie de mecha gigante, resulta que Leon por su cuenta había desarrollado también un mecha gigante gracias a la séptima compañía de armas. Así que esto está bastante interesante. Ahora solo queda ver qué sucederá a continuación, ya que al haber sido destruida lo que es la flota de la familia Berkley, ahora el líder qué será lo que hará. Pues lo veremos a continuación. B4. C9. Pesadilla. Parte 3. Tumbado de espaldas en el suelo, Dolph se reía mientras escupía sangre por la boca. Él estaba sangrando de su abdomen y se lo sujetaba con su mano. Tenía razón después de todo. Dolph comenzó a reírse a pesar de haber perdido mientras escuchaba la conversación entre Liam y tía. En el buque insignia, sostenido por Grefen y sin escape, Dolph declaró la victoria. Asaltar no tiene sentido. Con tácticas orientadas a la defensa, el asalto es efectivo solo si el enemigo se derrumba. Liam, es posible que hayas ganado, pero es como admitir que tú mismo te equivocaste. Asaltó y perdió. Curiosamente, Dolph lo reafirmó con su propia estupidez. Dolph pensó que estaba en lo correcto. Y se convenció de que todavía tenía razón cuando peleó en el simulador en el tiempo en el que era cadete. La mano de Grefen que sostenía el puente se movió y Dolph se rió mientras miraba el techo que se acercaba. No me equivoqué. El guía observaba a Dolph siendo aplastado por Grefen desde el espacio exterior. Él agarró el ala de su sombrero con ambas manos y lo sacudió profundamente. ¿Cómo puedo ganar? ¿Cómo puedo derrotar a Liam? Él hizo todo lo que pudo. También usó su as bajo la manga. Pero no funcionó en absoluto. Y vio a Abit salir de Grefen y obtener un dispositivo con forma de corazón flotando en el espacio. Oh, esta cosa me interesa algo. Creo que se lo mostraré a Brian, Liam estaba de buen humor. La flota de la familia Berkley, que superaba las 300.000 naves, se dispersó tras ser atacada por la flota de la familia Banfield. Fueron atacados por el ejército regular y se hundieron sin poder hacer nada. El enemigo se ofreció a rendirse. Pero fue abatido sin piedad. El guía se acercó a un Liam de buen humor. Ya. El humo negro que hace infeliz a Liam creció, pero no llegaba a Liam. Estaba protegido por algo que no podía ver. Maldito. Maldito. El guía miró a su alrededor en busca de alguien. El hijo mayor de la familia Berkley que huyó fue capturado por la flota de la familia Banfield. Los otros también eran inútiles. El guía, que está apretando los dientes posteriores, se dio cuenta de algo. La hay. Todavía hay una persona que podría revertir esta situación. Era un humano al lado de Liam. Este era Euresia. Euresia juró vengarse de Liam, te daré todo el poder que tengo. El guía compartió su poder a Euresia. Empuja tu espada hacia Liam. Casimiro, que escuchó el resultado de la guerra, parecía que tenía el rostro quemado. ¿Han han perdido? Este fue una completa derrota para la familia Berkley. El hijo que vino a informar tenía la cara azul. Padre, tenemos que huir de inmediato o esto se pondrá feo. La flota regular C. Ha retirado, pero la flota de la familia Banfield se dirige hacia aquí. Si no huimos. Pronto, nos mataran. El hijo mayor fue empujado delante de Liam y suplicó por su vida, pero fue cortado en el acto. Liam iba en serio. Ya no iba a negociar. Contacta con Capital Planet. Haremos que el imperio se ponga de intermediario y lleguemos a un acuerdo. Estoy seguro de que perderé mucho, pero eso es mejor que cero. Eso es lo que él pensaba, pero entonces apareció el monitor de las comunicaciones. No uno, sino que varios al mismo tiempo. ¿Qué qué es esto? Consternado, Casimiro vio a los lords de la nobleza imperial. Sin embargo, ellos no eran con los que normalmente se daban la mano. Un hombre con cabello completamente blanco hacia atrás habló alegremente. Hola, lord de la nobleza pirata, ¿cómo está la economía? Un hombre musculoso con un parche en el ojo intimidó a Casimiro. Nos has pirateado. Casimiro significa que estás listo para las consecuencias, ¿verdad? Muchos lords eran nobles anti-Casimiro. Nobles que apoyarían a Liam. Parecen tener fuertes hábitos, pero son una categoría legítima de la aristocracia imperial. Entre ellos estaba el padre de Kurt, el Baron Axner. Baron Berkley. Tu gente nos ha dicho que has dado la orden para atacarnos. Los nobles y piratas que se pusieron del lado de Casimiro se enfrentaron a ellos. Sin embargo, cuando escucharon que Liam había ganado, todos se retiraron y revelaron todo. El hombre con el parche en el ojo tenía los brazos cruzados. ¿Se sintió bien aplastarlos? El hombre de pelo blanco también estaba de buen humor. Escuché que la familia Banfield también obtuvo una gran victoria. Realmente algo digno de felicitar. Por cierto, ¿cómo se solucionará este asunto? Mientras Casimiro intentaba exprimir su voz, una alerta empezó a sonar por toda la mansión. Al mismo tiempo, llegó una comunicación de sus subordinados. Lord Casimiro, H. han llegado las 30.000 naves de la familia Banfield. Cuando abrió la ventana y miró hacia el cielo, él vio a varios acorazados espaciales flotando, tratando de tapar el cielo. Las naves descendían una tras otra, haciendo que también las tropas terrestres aterrizaran. Los sistemas de interceptación del territorio estaban siendo destruidos uno tras otro, y una fuerza terrestre con trajes motorizados estaban entrando en el recinto. Ellos pronto romperían las defensas de la mansión y llegarían donde Casimiro. Uno de sus hijos estaba llorando. Padre, H. Esos tipos ya vienen. Casimiro se desplomó de rodillas y se sentó en el suelo. Entrega mi cabeza. Tómala y negocia con el jefe de la familia Banfield. L. Lo entiendo. Padre. Con su mano temblorosa, el hijo de Casimiro intentó dispararle a su padre. Pero entonces, los soldados de la familia Banfield llegaron. No se muevan. Si se resisten, no tendremos piedad. Los soldados habían sido conducidos por un caballero, quienes cuando notaron a Casimiro, patearon y mandaron a volar a su hijo que sostenía la pistola. Ellos detuvieron a Casimiro tal como estaba. Andando. Casimiro, que era tirado bruscamente, le preguntó al caballero. Llévenme con el mocoso. No, déjenme negociar con el jefe de la familia Banfield. Cuando aterricé en el territorio de los Berkeley, suspiré ante el paisaje en mal estado. Es un territorio sin nada que ver al punto de asombrarse. Realmente era un campo rural. Derrick era bastante influyente, así que me preguntaba si el territorio estaba más desarrollado, pero no fue así. Algunos son urbanos, pero otros son normales. No, rurales. El modo de vida era terrible. El nivel de vida de los habitantes del territorio era especialmente malo. En algunos lugares se usaba electricidad, pero otros vivían a un nivel medieval. En la mansión de los Berkeley, yo estaba sentado en una silla mirando a Casimiro, que estaba atado y sentado en el suelo. Bien, tengo que decidir qué hacer contigo. Suprimiendo la mansión de otra persona con fuerza y luciendo engreído al tomar control del lugar, crucé las piernas arrogantemente frente a él. Casimiro empezó a suplicarme de manera amable. Te daré mi cabeza. Y quiero que hagamos un acuerdo. Tía, que estaba de mi lado, miraba con frialdad a Casimiro. La familia Berkeley, que se autodenominaba un noble pirata, era fisiológicamente inaceptables para Tía, que guarda rencor a los piratas. Eso no es suficiente. Mary, al otro lado de Tía, rechazó igualmente la propuesta de Casimiro. Tu cabeza no vale tanto. Incluso es irrespetuoso que hables con Lord Liam. En primer lugar, no necesito la cabeza de Casimiro. Fue una batalla natural para ganar. Es su culpa por hacer que la familia varón se reuniera y buscara una pelea a una familia conde. El tamaño de su territorio es demasiado diferente al mío, pero el nivel de desarrollo es demasiado diferente al mío también. ¿Qué pensaste al tratar de buscar pelea conmigo? Sin embargo, cuando visité a la familia Berkeley, estaba convencido de una cosa. Y esto fue la importancia de desarrollar un territorio. Estaba tratando de averiguar por qué la familia Berkeley fue inusualmente débil, pero sigo sintiendo que la calidad de los soldados es excelente. Es realmente eficiente recoger a personas que vivían en la Edad Media y preparar soldados instantáneos con cápsulas educativas. Sin embargo, puede haber algo que no pueda llenarse solo con eso. Además, no. Me atraían los ciudadanos medievales. No son de mi gusto, pero lo más importante es que no hay nada para robarles. Incluso si soy un Lord malvado, probablemente sea bueno que todavía sintiera que era esencial desarrollar un territorio. Mientras Casimiro intentaba acercarse a mí, los caballeros a ambos lados de mí lo sujetaban y empujaban su cabeza contra el suelo. Yo estaba mirando la situación con una sonrisa de satisfacción. Por favor, te daré el tesoro de mi casa. Te daré la mayor propiedad posible. Ah, así que por favor permite que solo sobreviva la familia Berkeley. Escuché que usted es un Lord benévolo y misericordioso, conde. Solo una vez. Solo una vez. Crea en la familia Berkeley. Nunca lo traicionaran en el futuro. Puede poner a la familia por debajo de usted. Dar tu fortuna y tu cabeza para mantener viva a tu familia no es una gran historia. Sin embargo, tía estaba frustrada por la propuesta de Casimiro. ¡Qué descarado! Dada sus acciones hasta ahora, no es una historia creíble. Casimiro levantó la cara y me habló. Por favor. Por favor, solo mi familia. Deja que la familia Berkeley sobreviva. Así es. Da tu propia vida y da tu propiedad. Creo que así puedo perdonarlos. Decidí perdonar a Casimiro. Eso suena bien. Está bien, los perdonaré. Decidí no resentirme con la familia Berkeley. Lord Liam. Levanté mi mano para callar a Mary, que se sorprendió, y le dije la verdad a Casimiro, que lloraba y se alegraba porque creyó que lo he perdonado. Los perdonaré, después de que hayan perecido, porque no tiene sentido guardar rencor. ¿Qué qué? En primer lugar, es una casa que se pegó a mí hasta ahora después de que matara a Derrick, un miembro de su familia. Si mató a Casimiro, cegaramente se volverá más complicado en el futuro. Lamentarán haberme desafiado. Es un gran pecado que un mero varón desafía a un conde como yo. Eh, espera, Casimiro, no estoy muy interesado en tu territorio, pero a partir de ahora le daré buen uso. No hay nada que robar del territorio del varón Berkeley, pero la propiedad de la casa varón es fascinante así que la robaré. El saqueo es una habilidad esencial para un Lord malvado. Los funcionarios de la familia Berkeley deberán ser ejecutados públicamente frente a los ciudadanos, porque tengo que decirles quién es el nuevo Lord aquí. Euresia se quedó desconcertada ante mi decisión. ¿Estás seguro? Por convención, los niños preadultos son enviados a planetas remotos después de privarlos de su estatus aristocrático, ¿sabe? ¿Qué? ¿Existe tal convención? Sí. Además, es incómodo conectarse con otras familias. Algunas mujeres se han casado con la familia Berkeley. ¿Debería hacer una investigación de talla aquí y…? Cuando Euresia había comunicado todo eso, Mary procedió a interrumpir. No es necesario. Ya hemos hecho las investigaciones. Al parecer, esto ya se había investigado de antemano. Por lo general, es alguien lamentable, pero es difícil de juzgar porque tiene este lado eficiente. Entonces, ejecute inmediatamente a aquellos con los que no habrá problemas. Ponte en contacto con el imperio, yo me encargo de eso. Antes de que pudiera dar la orden, tía tomó ese cargo con una sonrisa. Esta tipa también suele ser competente. Ya veo. Bueno, entonces ustedes deberían encargarse de todo. Regresaré a mi nave nodriza y me iré a relajar. Estoy cansado de esto. Fue después de que Liam se fuera con Euresia. Casimiro estaba deprimido y llorando. Cansado. ¿Está cansado? Dijo. Fue como si no hubieran afilado sus dientes contra ellos desde el principio. Dijo que no estaba interesado en lo que habían acumulado y que no dudaba en destruir realmente a la familia Berkeley. Él había escuchado que era un nor penévolo, pero no lo fue al final. Me equivoqué. Incluso hasta el final. Casimiro lloró y rió cuando Liam, que todavía es un niño, destruyó a la familia. Berkeley que había hecho crecer mucho. Vete al infierno, mocoso. Espero que vayas al infierno primero. Él no pudo decir más allá de eso. Esto se debe a que tía pisoteó la cara de Casimiro. No hables más. Es desagradable que un hombre como tú intente solo hablar con more Liam. Nobles piratas. Tía, que guardaba rencor contra los propios piratas, no tenía la intención bajar la guardia con la disposición de Casimiro. Ella decidió mostrarle el infierno de este mundo. He preparado un método de ejecución especial para ti. Por favor, entreténme lo mejor posible. Tranquilo, ten la seguridad de que enviaré a todos los miembros de tu familia pronto. Uno de los caballeros le habló a tía, que estaba con una sonrisa cruel. Primer caballero, si ejecute incluso a un niño, el nombre de Lord Liam se dañará. El rostro de tía se volvió serio cuando se mencionó el nombre de Liam. Mi nombramiento de primer caballero fue removido por orden de Lord Liam. Ahora soy solo un caballero. Eh. Además, no te preocupes. Los niños preadultos serán enviados a planetas remotos. Serán enviados a un duro planeta remoto, donde vivirán en la pobreza. Un entorno en el que era imposible elevarse significaba un infierno del que no había escapatoria. Mary, observando la situación, agarró a Casimiro. Casimiro, tengo una montaña de cosas que preguntarte. Hablemos antes de tu ejecución. Los caballeros se enfadaron cuando vieron a Mary llevarse a Casimiro. Todos los ojos estaban puestos en tía. ¿Estás segura, Lady Tia? Era una historia sobre sí culpar a Mary por sus acciones egoístas. Sin embargo, a diferencia de la tía habitual, ella estaba actuando de manera... Extraña. La perdonaré si no lo mata. Esa mujer probablemente también debe entenderlo. Los caballeros se sorprendieron de que las dos, que normalmente se pelearían de inmediato, no estuvieran tratando de involucrarse en absoluto hoy. Creo que el regaño de Leanne surgió un buen efecto en ellas dos. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegó esta pequeña parte de la historia. Vemos entonces el destino de Casimiro y, por supuesto, de toda su familia. Si bien es cierto es que es lamentable que los niños, que no tenían básicamente la culpa de nada de esto, terminen sufriendo por las decisiones de su padre, aún así, así es el destino. Después de todo, si los dejaran tranquilos, probablemente más adelante tratarían de cobrar rengasa por las acciones de Leanne. Lo cual, evidentemente, supone una amenaza para la familia Bonfear. Así que, es lógico que tengan que deshacerse de ellos también. Ya sin nada más que decir, mis amigos, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.